Estimada doctora Leofana Rodríguez, ya se han dicho las palabras que reconocen en usted la semilla que ha hecho posible el nacimiento de este importante observatorio de la religiosidad popular. Este recito que como ya se ha dicho, resuma por todos los rincones nuestras raíces, las raíces de nuestro mestizaje, el encuentro de dos tradiciones teocéntricas, la europea judío-cristiana y la mesoamericana. Y se hace precisamente aquí patente la importancia de esta relación con el Creador, y en esta vertiente del pueblo, de la gente pobre, sencilla, con poca academia, de la cual, para nosotros los que tenemos la religión cristiana, recordamos lo que dice Lucas cuando dice, insultó Jesús, de vosotros, en el Espíritu Santo, y dice, yo te bendigo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y te las has revelado a los pequeños. A mí, más que la pobreza, me gusta resaltar en estas expresiones extraordinarias de un gran sentido humano, la sencillez, y por ello, me parece que quizá la figura más cercana a esta actitud del pueblo es el de la niñez. Y también, en el Evangelio con Mateo decimos, si no os hacéis como niños, no entraréis en el juego de los cielos. De tal manera que en este mundo nuestro de la globalización y de los adelantos extraordinarios de la tecnología, es muy importante el estudiar este fenómeno fundamental para la humanidad de la relación con Dios. Y por ello, doctora, nos es muy grato hacerle este reconocimiento en nombre de la Universidad Intercontinental. Enhorabuena, muchísimas gracias.